Haciendo un balance de lo que fue 2017, pensamos en ese año como un año del giro denunciante. Fue un año donde hubo muchísimas denuncias, sobre todo en los medios de comunicación y en las redes sociales. Esto es realmente recibido como algo muy positivo, porque quiere decir que las mujeres no nos callamos más. Ahora, estamos sí reflexionando sobre si esta vía de la denuncia es la que buscamos para el cambio cultural que esperamos frente a una sociedad patriarcal. Nosotras como feministas, de un feminismo popular, lo que estamos pidiendo es un cambio cultural que viene de la mano de la educación y de la implementación justa y correcta de una ley como la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, por ejemplo. Me parece que el feminismo hoy ya no tiene por qué ser o serio o enojado. Puede ser un feminismo del goce, del placer. De hecho, una de las frases de Ni Una Menos es, nos mueve el deseo, vivas nos queremos. Nosotras reivindicamos el placer de la diversión, de la noche y de pasarla bien. Sin embargo, sí contrastamos con estas movidas que se hacen por ahí desde Hollywood, que si bien celebramos que las figuras no notorias convoquen la atención sobre las cuestiones de género, no terminan de representarnos porque no es lo mismo una estrella que tiene todos los recursos, sobre todo económicos, para hacer una denuncia, que una piba o una mujer cualquiera que está en su casa sin los medios para poder denunciar y después irse de su casa, quedarse sin trabajo, no tener a dónde ir, etc. Entonces, en esas mujeres también estamos pensando nosotras. O sea, esencialmente estamos pensando. No existe para nosotras un feminismo sin agenda económica. No nos interesa. Por lo tanto, el 8M, que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, nosotras nos levantamos por todas las mujeres. Por las mujeres que están en su casa, por la mujer que hace un trabajo doméstico no remunerado, que también es un trabajo, por la mujer que trabaja en la fábrica, por la mujer que trabaja en la oficina, por la mujer que trabaja en una manta en la calle, en los barrios, etc. Por todas las mujeres lesbianas, travestis y trans del mundo.